Esta vez, tu mirada me atrapó, fui perdiendo la razón, me dejaste sin control. Vuelvo a ser una víctima de amor, me flechaste el corazón, hoy cupido me atrapó. Y si me besas una vez, bajo el cielo hasta tus pies, las estrellas colgarían desde el techo en un arnés. Y si me besas una vez, te juro que no olvidaré esos labios que me tienen pecho tierra. Y a mi mundo al revés. Y a mi mundo al revés. Esto es un sentimiento mágico que no tiene solución, como fue que sucedió. Y si me besas una vez, bajo el cielo hasta tus pies, las estrellas colgarían desde el techo en un arnés. Y si me besas una vez, te juro que no olvidaré esos labios que me tienen pecho tierra. Y a mi mundo al revés. Y a mi mundo al revés. Si me besas una vez, bajo el cielo hasta tus pies, las estrellas colgarían desde el techo en un arnés. Y si me besas una vez, bajo el cielo hasta tus pies, las estrellas colgarían desde el techo en un arnés. Y si me besas una vez, te juro que no olvidaré esos labios que me tienen pecho tierra. Y a mi mundo al revés. Y a mi mundo al revés. Y a mi mundo al revés. ¡Gracias!